Si hay un soldado emblemático de la guerra de Malvinas, ese es el soldado conscripto Oscar Ledesma del regimiento 25 de infantería. No sólo abatió en combate leal al jefe de los paracaístas ingleses en la batalla de Darwin Pradera del Ganso, salvando así la vida de dos soldados del regimiento 12, sino que demostró un montón de verdades frente a las falacias que se abatieron sobre la guerra de Malvinas y sus protagonistas. Pero además de eso, es un fino poeta cuya lira en los últimos tiempos se había acallado. De la guerra y de su lira vamos a hablar con Oscar Ledesma. Oscar, empecemos con la guerra. Estás en Darwin, se acercan las tropas inglesas, describime el primer contacto con el enemigo. Fue en plena noche. Nosotros avanzamos sobre la posición de Darwin, que había sido ya sobrepasada en camino de Crick y Boca House, y reagrupándose para avanzar sobre Darwin, sobre Goose Green. Y nosotros avanzamos a las 4 de la mañana, llegando alrededor de las 6 de la mañana a la zona de Darwin. El primer contacto fue muy confuso porque creyeron que era propia tropa y era una punta de infantería que venía avanzando por la playa, la cual yo tenía en esos momentos plena visión debido a una luna llena que marcaba, se reflejaba en el mar. Y ese fue mi primer contacto visual. Lo demás fue el comienzo de la hecatombe, soldados que mandan a tomar contacto con los otros que venían avanzando pensando que eran tropas de amigas. Y enseguida, sin mediar nada, se desató el caos. ¿El combate? El combate, el combate en sí. Nosotros estábamos sin ningún parapeto, ningún lugar donde tomar oposición, estábamos boca abajo. Creo que ese es el hecho que cuesta demasiadas vidas, porque todo el mundo estaba sin protección. Vos eras el ametralladorista, tenías una mag. Tenía una mag, pero las municiones las tenía mi asistente, en ese momento Osvaldo Pequio, y no las tenía conmigo. Entonces, despido las municiones, siento que me golpea algo, los talones son las municiones, comenzamos a responder fuego, la mayoría, y es ahí cuando se frena ese primer embate. Nos arrastramos hacia la posición que más cerca tuviéramos, escuchamos la orden, y ahí cuando podemos, en cierta forma, parapetarnos, entramos a responder el fuego y ellos dejan de avanzar. El combate de Darwin tiene una etapa nocturna. Nosotros solamente veíamos las balas trazadoras, y después amanece y tiene otra perspectiva. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros veíamos, podemos distinguir, si no lo distinguíamos perfectamente, el día era claro. Es un hecho tan infinitesimal, todo fue de reacción. Con el tiempo uno va sacando sus conclusiones y se va enterando el porqué y cuáles son las razones. Te explico, en un momento, yo desde mi posición, que estaba totalmente camuflada, escondida, es decir, en cierto modo era invisible para ellos. Lo compró después de ver muchas veces justo la depresión del terreno, ¿dónde estaba esa posición? Por el pliegue del terreno. Por el pliegue del terreno y la base de la colina. Entonces de arriba era prácticamente imposible distinguirla porque llovieron cerca, obuses, bombas, un montón de metrallas, pero nunca, es decir, a nosotros nos costó ninguna herida a los que estábamos en ese pozo. Con Guillermo Wilkamp, Jorge Testoni. En un momento del combate ellos pretenden hacer una maniobra y tiran bombas de humo. Con tanta mala suerte, y yo te lo cuento de esta forma para sacarle el dramatismo a la situación. Ellos lanzan bombas de humo con tanta mala suerte que en un momento cambia el viento y yo veo en la punta de la colina, que estaba a no menos de 35 metros, a un radiooperador. Lo abato y después me entero que es el mejor amigo del teniente Joe. ¿El teniente Coronel Jones? Yo creo que él, al enterarse del abatimiento de su amigo, se lanza creyendo ubicar la posición sacándole 30 metros de ventaja a su guardaespaldas. Enfurecido probablemente. Dolido, enfurecido, quizás sintiéndose responsable del abatimiento de su amigo, se lanza sobre una posición y ahí metafóricamente, te puedo decir, él se lanza sobre la posición creyendo que la mag había encontrado la mag y sin saber que la mag lo había encontrado a él una fracción de segundos antes. ¿Por qué avanza sobre otro pozo, el del Regimiento 12? Avanza sobre un pozo del Regimiento 12, cuando él se da cuenta, porque ve a los soldados completamente desarmados, sin municiones, mira al frente, cuando dispara bien ráfaga, él cae gritando y manotándose de la cintura. Yo siempre pensé que ellos, como soldados profesionales, estaban buscando una granada para tirar con los soldados, vuelvo a disparar y queda inerme. Esa fue la acción. Yo no sabía nada. Yo no sabía quién era, quién era el mayor, quién era teniente coronel, quién era cabo o enfermero. No es como en el cine, no hay identificación. No hay identificación, no sabes nada, hasta que después te he pasado el vértigo. Vos vas asociando y recopilando la historia, lo haces después de una forma brillante Oscar Tévez, en donde no necesita ni de un mapa, ni de un bosquejo, porque todo está tal cual yo le dije exactamente. Yo no necesito demostrar nada. Cada derecho probatorio es que con piedras blancas y donde está el monorito del coronel Jones, se ve la forma exacta que cae y es con los pies hacia adelante, mirando mi posición. Perdón Oscar, antes de que vos abatieras a Jones, hubo un episodio en que a vos te estaba faltando munición. Sí, sí, ese fue un intervalo en donde se me traba la maga porque el culote de una munición se rompe y traba la uña extractora. Es decir, yo no podía artillar más de una vez. Dos sargentos ayudantes y un soldado de requerimiento se quedan combatidos toda la noche. Nos hacían la parte de apoyo, encargando los fales de mis compañeros, logran sacarle y yo puedo volver a seguir usando la maga sin ningún tipo de problema. ¿Pero hay un momento en que tu abastecedor se embota, se frena y no te alcanza la munición? Sí, pero eso fue el comienzo. ¿Cómo fue eso? Yo le digo, tirame las municiones. Me dicen, no, me van a matar. Bueno, si te van a matar ellos, si no me tiras las municiones, te mato yo. Calgué la pistola con el seguro puesto. Y lo apunté y le dije, tirame las municiones o te disparo. En otros términos. Y es ahí cuando me tiras las municiones. Después, las demás municiones y todo eso, cuando logramos arrastrarnos a los pozos, ya tengo con la caja de 600 municiones. Cuando yo, estando en el suelo, a 15 metros de esa posición, estaba usando un maletín que él tenía, que tenía las bandas descartables. Oscar, cuando estabas combatiendo, ¿qué sentías, qué pensabas o no había posibilidad de pensar? Eras una máquina. Cuando estabas combatiendo, vivís mil vidas en un segundo. Hay momentos en los que por ahí bromeábamos, aunque parezca una cosa de no creer. Pero era tan vertiginoso que no te daba tiempo a acción y reacción. El tipo de información era... ¿Miedo? No, no tenés tiempo. No te da tiempo a nada. Es decir, la única diferencia es que o te inmovilizas o reaccionas. O reaccionas. La sección de ahorrer está preparada para eso. La sección de bote que se dominó después y la reacción fue instantánea. Por eso sorprende a los ingleses encontrarse cuando van a hacer un asalto final con una sección combativa y con el poder de fuego de varias secciones, ya que éramos una sección al mejor estilo, una sección de avanzada como mando. Entonces teníamos mucho poder de fuego. ¿Mérito del Teniente Esteves? Él nos formó, sí, el mérito es de él, totalmente. ¿Cuál fue la fórmula que utilizó? Fue el día a día. A nosotros nos... Apenas llegamos nos prepararon como una sección especial. En el día a día en el regimiento nos preparó para eso. Junto al cabo Faustino Olmos, que era el encargado de la sección y sus cabos ayudantes. Es decir, nosotros al revés, creo que los demás mientras más pasaban los días, los demás más se relajaban, descansaban y hacían la vida de soldados. Nosotros mientras más días pasaban, más días andábamos haciendo cosas que no eran comunes en esa época. ¿Cómo por ejemplo? Salir de noche, nos sacaban a las dos de la mañana a hacer algún tipo de movimiento. Daban una especialización de la cual cada uno tenía que especializarse en tiro, en arma silenciosa. Todo tipo de pequeñas especialidades que no tenían los demás soldados. Nosotros lo padecimos en un primer momento y entendimos el por qué fuimos preparados de esa manera. ¿Le sirvió en combate? Todo lo que él dijo nos sirvió en combate. ¿Cómo era el Teniente Esteves? El Teniente Esteves creo que es el arquetipo del soldado. Él no era el superior que hacía ostentación de sus grados. Una persona muy, muy humana, muy interesada en el bienestar de sus soldados. Yo creo que nadie me puede desdecir en eso porque toda la sección piensa lo mismo. Todos tienen una historia circular de algo o un consejo, una palabra en el momento justo. Para mí el Teniente Esteves no es el arquetipo del oficial, sino del soldado, del comando argentino. Yo creo que él merece un lugar muy preponderante en la historia. Debido a que él se expuso para que nosotros obtengamos las posibilidades. Y yo creo que las últimas palabras eran de aliento para su gente. Absolutamente creo que él se siente orgulloso de sus soldados porque no falló en su selección de esa camada, ni falló en la distribución de los roles. Es inalcanzable, pero muy amigo, sin necesidad de ser el amigote o aquel que hace uso y abuso de su condición de ser jefe. Si no, era el primero y lejos de todos nosotros. Oscar, cuando termina el combate, ¿qué te pasa a vos? Yo paso al lado del cuerpo, me fijo, veo caras de muchísima preocupación. Y siento cuando estamos boca abajo que se cerraba el círculo sobre mi cabeza hasta que un suboficial me levanta la cabeza y me empieza a pegar diciéndome qué hiciste. Te diste cuenta lo que hiciste con la suerte que con delay empiezan a disparar desde Gujrín con los cañones de 105 y ahí me puedo rodar y perderme con otros compañeros en la misma posición, pero salir de donde me habían ubicado. O sea que tenían bien claro que vos habías abatido al Teniente Colonel Jones. Sí, porque cuando yo salgo con la mag en alto, inclusive se la llevaron. Y hoy está en el Museo Imperial de Guerra de Londres y te puedo asegurar que si vos sacás la corredera tiene el número de 025, que era el que tenía esa mag. Oscar, vos tenés muchos seguidores, sobre todo de tu talento poético, y de repente como que la musa se apagó, no vimos más poemas tuyos, antes publicabas regularmente y muchos de tus amigos se la pasan preguntando, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Oscar se tomó después de los dos ACV que tuve, no fueron, es decir, fue un ACV en dos lugares, fue simultáneo. Se tomó el tiempo para tratar de reconstruir su vida y también tomar un tiempo, una distancia, descansar de esa vorágine en la que yo estuve casi 40 años. Y Oscar está, yo creo que esta puede ser quizás la última nota que yo haga, pero no el último poema que escriba, porque yo creo que la gente, es decir, la poesía en fuego necesitaba bien los recuerdos, no tan sagrados, pero siguen siendo recuerdos. Y uno no deja de ser lo que es, solo que se toma su tiempo para ver de qué forma mira esta realidad que está viviendo en esta circunstancia. Quizás yo se iría a otro vértigo, a otra velocidad y con otra visión y estar tres días en terapia intensiva. Estaba en combate, pero esta vez estaba herido y desarmado. Me llevaron a empezar a hacer canjes y no canjes comerciales, sino a darme tiempo para otras cosas, a darme tiempo para estar con mi esposa, a darme tiempo de estar con mis hijos, a darme tiempo para quizás hacer cosas que antes las hacía por decantación propia y ahora las hago porque quiero hacerlas. Alejarme un poco de esa necesidad que tenía de expresar diariamente o regularmente qué es lo que sentía interiormente. ¿Estás escribiendo algo ahora? He retomado, pero sin apuro, he escrito como para decir, bueno, la llama está encendida, es una llamita. No va a ser el incendio de otra hora, pero yo sé que en algún momento va a volver y espero que distinto. Pero uno no marca la distinción, sino la distinción la hace la gente. Y tal vez vuelva solamente el poeta y el soldado ya no es que bajara la guardia, sino que sinceramente no hacía porque estaba apasionadamente atrapado con las musas y los versos y las estrofas. Pero si volviera a sonar el clarín hoy, a 40 años de la guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir? Hoy no estoy ni para aguantar media hora con una temperatura de cero grado. ¿Eso físicamente y espiritualmente? Espiritualmente se combate siempre, eso no se apaga. Espiritualmente uno es un guerrero y un guerrero jamás le tiene su marcha. Gracias Oscar, gracias. ¿Su nombre? O.R. Lesma. ¿De qué va? ¿De dónde es? De La Carlota, provincia de Córdoba. No me cabía ninguna duda. ¿Hermanos? Sí, dos. ¿Mayores o menores que usted? Una hermana menor y un hermano también. ¿Qué les va a decir cuando vuelva? Lo que sucedió. ¿Qué cree que le van a decir ellos? No sé. Yo descuento que le van a dar un gran beso. Yo descuento que le van a dar un gran beso.